Hola amigos, todo listo para preparar nuestro energético batido con sabor a chocolate, es delicioso y es saludable. Este goloso batido es para dos personas y estamos utilizando un cuarto de taza de cocoa, dos bananos, leche de soya, pero pueden usar cualquier tipo de leche, media taza de blueberries, semillas de chia, opcional, una cucharadita, y para endurzar, en este caso estoy usando dos dátiles que pueden reemplazar por miel o cualquier tipo de endurzante que prefieran, y hielo. Todos los ingredientes al vaso de la licuadora y nos vamos a licuar. Solo verlo me da felicidad, hace bien. Salud, gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima. Sean felices.